Agenda. Como pueden ver, 2022 de febrero a agosto del Instituto Superior Facultad. ¿Ustedes lo ven muy chiquito? ¿Quieren que haga un poco más de zoom que grande? ¿O lo ven bien? Me ve bien. 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 Me ve bien que le pongo el zoom como puse. Esto es ancho de página. Gracias, Prof. De nada. Ahora sí. Yo soy el magnético de cada tres segundos darle al icono de guardar, porque ya bastantes veces en mi vida he perdido documentos después de estar media hora, una hora sin guardar. Espero que no les haya pasado nunca, pero bueno. A mí me pasó. Entonces, agenda. Esto ya pasó. Acá está. Acá está. Como pueden ver, hay para nosotros los profes, un periodo donde una semana donde hay que tomar los exámenes, los primeros, o sea, los primeros parciales. Fíjense que dice del 3 al 9 de mayo. Como yo les dije conmigo, no hay problema, puedo adelantarlos una semana, no hay problema. Yo le digo para que ustedes sepan, más o menos, para que ustedes sepan, no más o menos, para que ustedes sepan el periodo en facultad en el que están establecidos que se deberían tomar. Idealmente, los primeros parciales de cada materia, ¿sí? En este caso, en este cuatrimestre, del 3, en la semana que va del 3 al 9 de mayo. Bien. Como para que ustedes se puedan también organizar. Bueno, estos son espacios para la mejor institucional, son como perfeccionamiento docente, generalmente esos días ustedes no tienen clases, pero ya les va a avisar la coordinadora, ¿sí? 23 de febrero, bueno, que ya pasó, 18 de mayo y 29 de junio. 23, 18 de mayo y 29 de junio. No me fijé si nosotros tenemos clases, 18 de mayo, o después me fijé. Creo que no. Pero bueno, esta ya pasó, los dos M's que faltan son 18 de mayo y 29 de junio. Esto es más importante para los docentes. Si a ustedes simplemente les puede interesar, más que nada, porque son fechas en las que generalmente no hay dictado de clases, como para que puedan llegar a tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya sea que coincida o no con mi materia. Pero seguramente para alguna materia quizás pueda llegar a coincidir de acuerdo a los días que cursan ustedes, ¿sí? Bueno, acá tenemos la fecha de los segundos de exámenes parciales, ¿sí? Del 27 de junio al 2 de julio. En mi caso, como ya saben, una semana más adelante se puede escribir una semana más, ¿sí? De acuerdo a cómo vayamos con el tema de los temas de los textos. Esto es lo que les había dicho de si tienen que dar la materia libre o algún recuperatorio colgado, que no se pudo dar. En mi caso, el segundo marcial, la última oportunidad es en la semana del 4 al 8 de julio. Porque, como pueden ver aquí abajo, el primer cuatrimestre finaliza el 8 de julio. ¿Sí? Receso escolar. Lo que comúnmente llamamos ocasiones de invierno, aunque el nombre oficial es receso de invierno. O receso escolar de invierno. Del 18 de julio, como pueden ver, del 18 de julio al 29 de julio. ¿Sí? Esas dos semanas. Bueno, estas son después la fecha de las mesas de examen, ¿sí? Del primero al 6 del 8. Así que, bueno, haces información adicional. Y el segundo cuatrimestre inicia, por si lo quieren saber, porque ya van a estar en segundo año, primer cuatrimestre. Piensen en positivo. Inicio del segundo cuatrimestre, 16 de agosto. Sí, sé que vuelvo. Muy bien. De acá, ¿hay alguna fecha que yo dije y que no llegaron a anotar o que no llegaron a escuchar o ver? ¿Quién era que repita? ¿Algo se me dice? Anotamos todo, profe. Bueno, muy bien. Así me gusta. Bueno, esto entonces fue el tema de las fechas. ¿Este listado lo puede poner en algún lado para que lo tengamos? Puedo poner el extracto, porque al ser un documento de uso interno, yo se los muestro para que ustedes sepan de forma fehaciente que oficialmente son esas fechas. Yo lo que puedo hacer, sí, es abrir un documento en blanco, copiar el extracto de lo que les dije a ustedes, dale fechas, dale fechas, esto, esto, y va a estar más resumido, obviamente. Y lo cuelgo en el aula de inglés, ¿sí? Y les aviso por correo interno del campus. Muy bien. Y eso iba a preguntarles ahora, justamente. Todos los que están acá presentes, actualmente, todas ustedes, no me fijé si hay algún marrón, a ver si hay algún compañero, no me fijé, bueno, después me fijé. Todos los que están acá presentes, ¿tienen acceso al campus? ¿Alguien que tiene problemas para acceder al aula de inglés, que no la puede ver, o que no le llegan los mails? Yo recién hoy pude acceder a las aulas. No me aparecía ninguna. Así que recién hoy pude acceder, y recién hoy, bueno, soy uno que tengo, ya trabajo de matemática, que no lo pude hacer, porque recién hoy pude entrar. Ah, ya les empezaron a dar duro y parejo. Sí. Está bien, sí. Así que tenés una banda de mails para ver. Ya empezó, bueno. Yo recuerdo, siempre digo lo mismo, y aparte siempre, siempre me doy cuenta que sigue siendo verdad, que siempre les digo, y les digo a todos, creo que ustedes recordaban cuando les dije en primer año, primer cuatrimestre, en las primeras clases, creo, les dije que primer año, tanto el primer cuatrimestre como el segundo cuatrimestre, son el gran filtro. Si ustedes resisten, el primer cuatrimestre lo resistieron. Si ustedes resisten todo primer año, cuando lleguen al segundo año, primer cuatrimestre, ya van a estar tan templados, tan templadas, que es como que no hay nada que las pueblas vaya a poder, vaya a poder, digamos, ya sorprender, o, no sé, como pasó con eso, que se vienen todos los trabajos, punto, bueno. El primer año es el gran filtro. Ya lo han notado ustedes, y lo siguen notando. Así que bueno. Es, es así la rica. Así que bueno. Bueno, ya está cronograma, se han dado los temas. ¿Qué hora es? 18.58, bien. 18.30 a 19.50. Vamos a dejar compartir pantalla, un momento por favor, una vez que se ha dado. De 18.00 a 19.30. Yo, 19.50, perdón, estaba con el otro. 18.00 a 19.30. No se asusten, no se asusten, el horario es hasta las 19.30. Muy bien. Bueno. Esto ya se puede cerrar. Otro cronograma también. Voy a mostrarles el PDF, cuál es la primer, ahora voy a poner para compartir la pantalla, cuál es la primer sección que vamos a ver del PDF, ya sea que lo hayan abierto o no, lo tengan a un lado o no, lo tengan por ahí o no. Voy a poner para compartir la pantalla. Bien. Este es el PDF, el comienzo del PDF. En inglés técnico hay muchas palabras, las más importantes, que son muy parecidas a las de inglés, a las de, perdón, a las de castellano, son muy parecidas. No todas, obviamente, pero bueno. Como pueden ver, ahí tienen ustedes lo primero que quizás llame su atención en la foto, que está acá, ¿sí? Que no es otra cosa que lo que ustedes en algún momento, quizás en segundo o en tercer año, van a hacer en las prácticas, y lo que seguro van a hacer cuando ustedes ya estén trabajando, de lo que estudiaron, ¿sí? Que es un técnico, no es otra cosa esa foto, que es un técnico laboratorio. ¿Sí? Este técnico laboratorio, como dice acá, fíjense este nombre que está acá, dice National, aquí donde está la manito, National Institutes of Health. Instit, bueno, ¿qué pasó? Se abrió el Firefox, no sé por qué, pero bueno, ah, porque, perdón, lo voy a encerrar. Dice, ¿dónde está trabajando este señor? Dice, Instituto, Instituto, Nacional, Instituto, Nacional, de Salud. Esta palabra que está acá, H-E-A-L-T-H, Health, yo creo que la habíamos visto en el primer contemestre, pero, lo, lo, vamos a, a recordar, Health, es Salud, Instituto Nacional, de Salud. Es como lo que acá es, eh, a ver, si tengo que poner un paralelismo, es como lo que acá es el Malbran, bueno, allá es el, NIH, National Institutes of Health, ¿y qué está haciendo? Dice, preparing, preparando, ¿sí? Está preparando, ¿sí? Espérenme la abajo, porque me está molestando. ¿Qué está haciendo? Dice, preparing, está, esa es similar, está preparando, samples, esta palabra que yo marqué acá, samples, eh, muestras, está preparando muestras, esta persona, está preparando muestras, en el Instituto Nacional, de la Salud de Dice Nacional, ¿sí? Preparando muestras, de algo que quizás, en algún momento, ustedes también van a preparar, muestras de que, DNA, esto, en español, sería con, las letras desordenadas, ¿cómo se les ocurre que sería, lo que en inglés es DNA, en español? ADN. El ADN, claro, muy bien, entonces, este hombre está preparando, muestras, es esta palabra, samples, muestras de, ADN, que en inglés sería DNA, ¿sí? Deoxyribonucleical, acid, ácido, desoxyribonucleic, ribonucleico. Bien. Ahora, yo dije, este hombre, este hombre, en español, tiene un nombre, que es el que ustedes, el título que ustedes van a tener, cuando, aprueben, el último final, aprueben la última materia, de tercer año. Que, es el técnico laboratorio. Y acá tenemos, uno de los nombres, con los que, se llama, al técnico laboratorio, en inglés. Primero vamos a verlo así, en conjunto. médico, médico, scientist. Vamos a desglosar, estas tres palabritas, porque así todo junto, muy lindo. Pero, vamos de atrás para adelante. La última palabra, scientist, en inglés, hace referencia, a un científico. O sea, en una de las tres, nomenclaturas, para títulos, en inglés, en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, también, el puesto, está considerado, como científico. O sea, ustedes se reciben allá, y no solamente, son profesionales, porque es una carrera, de grado, como les dije, ustedes previamente, tienen que tener, una carrera, de grado, para poder entrar, a estudiar, esto. Y luego, este postítulo, hace que ustedes, entre otras clasificaciones, que hay, se ganen, este postítulo, de Medical Laboratory, Scientist, lo que nosotros llamamos, acá en Argentina, Técnico, de Laboratorio, en la edad, y clínicos. Allá, Scientist, la palabra Scientist, esta última, de las tres que hay, quiere decir, científico, o sea, que allá, son considerados científicos, no solamente, profesionales, obviamente, sino científicos, ¿sí? Bien. Luego, la segunda palabra, es transparente, la Bradshaw, científico, que es donde trabaja, en un laboratorio, ¿qué tipo de laboratorio? ¿qué tipo de científico? ¿de laboratorio? ¿de qué tipo de laboratorio? Médico, médico, laboratorio médico, ¿sí? no dice laboratorio clínico, en este caso, pero como ustedes pueden ver, quizás ya lo hayan visto, acá, igual lo iba a marcar, hay una de las nomenclaturas, que también, en vez de medical, lleva la palabra, clínico, ¿sí? Laboratorio médico, laboratorio clínico. ¿por qué? ¿por qué? A veces no se incluye, porque allá, en la mayoría de, de las universidades, donde se dicta este, postítulo, perdón, toda la parte, de, lo que ellos llaman, bioquímica clínica, ¿por qué? y las prácticas, en bioquímica clínica, como le dicen ellos, hematología, etcétera, es todo un año de prácticas, directamente, no van a los claustros, a estudiar, sino que, van directamente, a, los lugares donde hacen las prácticas, durante todo un año seguido, ¿sí? Bueno, estos son detalles, quizás, que no están, para que no sea, no sea eterno, el, el PDF, ¿sí? Pero, que sí, les digo, que así es como se manejan, la gran mayoría, de las universidades allá, con este postítulo. Una vez que ustedes aprueban, todo ese año, de horas prácticas, acceden, al examen final, del postítulo, y una vez que aprueban, el examen final, del postítulo, ahí ya le dan, el, ser un lindo diplomista, o certificado, con, todo, y, y ya lo pueden poner, en la credencial, todo, las siglas, como vamos a ver, más adelante, en este PDF. Así que, para que ustedes vayan viendo, que también, las diferencias que hay, ¿no? Bien. ¿Cómo es un técnico de laboratorio, en otros países del mundo? Este, específicamente, habla, mayormente, de cómo es, la carrera de técnico de laboratorio, en Estados Unidos, en las universidades, de Estados Unidos. Bueno, entonces, como, vieron recién, es un, técnico de laboratorio, en el Instituto Nacional de la Salud, preparando muestras, de ADN, ¿sí? Los guantecitos, acá, el famoso, perdón, no me acuerdo, cómo se llama, ya saben, que no soy técnico, pero bueno, y tienen todos los, todos, todos listos, miren que lindo el lugar, todo para él, ustedes van a estar así, también. Tenemos como título, esto mismo que vimos acá, ¿sí? Técnico de laboratorio, de análisis clínico, vendría a ser el título del PDF, del texto completo. Acá, volvemos, a ver, lo que empieza a definir, lo que es, un técnico en laboratorio, y no solamente da, el nombre, ¿sí? También da la sigla, ¿por qué da la sigla? Porque eso, más adelante en la carrera, ustedes, allá, ustedes, lo van a, van a tener el derecho, una vez que ya aprueben los exámenes, toda la bola, van a tener el derecho de tenerlo, en la credencial, en la credencial, van a tener su nombre, fulanita de tal, apellido, nombre, las siglas de, el título de base, por ejemplo, de bioquímica, licenciada en bioquímica, y abajo, la sigla de todos los postítulos, que ustedes puedan tener. Entonces, una de las siglas, puede llegar a ser esta, si, la universidad, o la facultad que lo dio, lo da con ese, con ese nombre, en el nombre unclado, MLS, Medical Laboratory Scientist, también dice, que se lo conoce, con este otro nombre, Clinical Laboratory Scientist, como dije recién, cambia una palabra, sería como decir, técnico, de laboratorio médico, y ahora, hay otro, nomenclador, en el cual el título, se llama técnico, laboratorio, clínico, laboratorio clínico, laboratorio análisis clínico, eso va a depender, en realidad, de, donde hagan ustedes, el postítulo, en realidad, si, bien, CLS, por, las siglas, de, la carrera, y también se le dice, Medical Technologist, MT, ¿qué es Medical Technologist? Vamos a traducir, de atrás para adelante, Technologist, Tecnólogo, Médico, esto ya lo vimos recién acá, Médico, Tecnólogo Médico, Tecnólogo del área médica, ¿qué son los Tecnólogos Médicos? ¿qué es dentro de la rama del, los, técnico laboratorio, son quienes están más enfocados, en la parte técnica del asunto, los que están más versados, específicamente, en todo lo que es aparatología, ¿sí? O sea, tienen una formación, mucho más técnica, en las cursadas, ¿sí? O sea, tienen la misma formación que los otros, pero, aparte, tienen una carga horaria más amplia, porque tienen materias que están más enfocadas, en la parte aparatología, en los distintos analizadores automáticos, también. O sea, tienen una formación, más técnica, digamos. Esa es la diferencia del Tecnólogo, por eso es Tecnólogo Médico, Medical Technologies, ¿sí? Bueno, hay quienes hacen el postítulo ese, y después van y hacen el otro postítulo, o sea, después no sé cuándo duermen, las personas, pero hay gente que lo hace. ¿Sí? Bien. Entonces, primero nos nombra los títulos de la carrera, de las carreras, de los postítulos, en este caso. Porque no son carreras de base, ¿sí? Son postítulos. Vaya. ¿Y qué nos dice? Que es importante, obviamente, que yo lo remarqué recién, pero, obviamente, es importante. Es un profesional. Professional. Es un profesional. ¿Por qué? Porque es una carrera universitaria. Es un título de grado. Que se da. O sea, se imparte solamente en las facultades, sean del Estado, que son muy pocas, o privadas, que son la mayor cantidad en Estados Unidos. E incluso las facultades, las universidades estatales, cobran una especie de lo que se llama acá, lo que se llama acá en primaria o secundaria cooperadora, en los colegios del Estado, bueno, cobran una especie de cooperadora, más un plus por material de estudio. Así que, bueno, ya sé esto. Así que, bueno, en suma, ¿qué es el técnico laboratorio o un tecnólogo médico? ¿Es un profesional de qué ámbito? Yo no lo quería subvencionar. Ah, healthcare. ¿Qué es healthcare? Esta palabra, salud. Profesional de la salud. O sea, con estas dos palabras, healthcare professional, ustedes están denominando en inglés al profesional de la salud. O sea que, obviamente, obviamente, aunque parezca obvio, el texto está aclarando que el técnico laboratorio es un profesional de la salud. O sea, que es un, es personal de salud. ¿Sí? Parece obvio. Si no, ustedes dicen, sí, ya se sabe que es personal de salud. Lo bueno, es lo que marca el texto, entonces, aparte, para que sepan esas palabras técnicas. Bueno, es un profesional de la salud. Tenemos el verbo acá, performs. Es un profesional de la salud que, ¿qué hace? Realiza esta palabra, performs, performs, es, realiza, porque viene de una palabra de una palabra relacionada que en español también es conocida que es performance, que en este caso no es una performance de un actorio o de otra cosa, sino que performance viene de, performance en inglés quiere decir realización también, o presentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este profesional de la salud? Performs, realiza. ¿Qué es lo que realiza este profesional de la salud? ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Incluso en prácticas, pero mucho más todavía cuando estén trabajando. ¿Esto? Primero, vamos a avanzar un poquito más porque el sustantivo está más adelante. ¿Sí? Esto es lo que realiza. Análisis. Fíjense que la palabra es muy parecida en español. ¿Sí? Realiza análisis. ¿Sí? ¿De qué tipo? Diagnostic. Análisis de diagnóstico. ¿Sí? Obviamente. Ustedes saben que la profesión de ustedes es esencial. Es personal. Ustedes son, van a ser personal esencial. Porque en base a ustedes, incluso, los médicos trabajan en base a lo que ustedes realizan. ¿Sí? Así que, nunca dejen que los hagan sentirse menos. ¿Sí? Porque he escuchado, me han comentado varias situaciones a veces. Incluso con enfermeras y con médicos que con algunas expresiones o situaciones han querido hacerlo sentir como que no. Ustedes son un personal esencial porque si no y no tuviéramos los análisis de los resultados de los análisis de diagnóstico, ¿qué onda? ¿No? Bien. ¿realizan? ¿Qué análisis de diagnóstico realizan? Y acá empieza una lista pequeña que más adelante vamos a ver quizás un poco más. ¿Análisis de diagnóstico de qué tipo? Primer palabra. Chemical. Chemical. ¿Análisis de diagnóstico de qué tipo? Químico. Chemical es químico. Análisis químico, obviamente. ¿Sí? Otra palabra. ¿Análisis de diagnóstico de qué otro tipo? Gematological. Esta es muy similar a la de español. ¿Sí? ¿Son análisis de qué tipo? A ver, seguramente sobre esto han leído quizás o saben algo. ¿Son análisis de qué tipo? Hematológicos. Hematológicos, exacto. No solamente análisis de diagnóstico de tipo químico, sino hematológicos. ¿Sí? Y hay, como les dije, analizadores automáticos específicos para este tipo de análisis y que no se usan para otros. ¿Sí? Bien. Análisis de diagnóstico Inmunologic Inmunologic, perdón. Escucha mi profesora de mi profesora y me dice vuelve a tercero. Dice Inmunologic Inmunológicos que ustedes van a tener no sé si este cuatrimestre o el segundo año van a tener la materia inmunología. ¿Sí? Creo que el segundo año o el primer cuatrimestre. Creo. Creo. Bien. Análisis de tipo inmunológico. Inmunologic. Ahora tenemos esta materia. Ah, la tienen este cuatrimestre ya la materia, ¿no? Ah, bueno, van a empezar a sufrirlo de ahí. De a poquito. Ah, es linda materia inmunología. Pero bueno, hay mucha información obviamente. Bueno, análisis del tipo inmunológico. ¿Sí? Análisis inmunológico. Después tenemos esta palabra. Histopathological. 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 Análisis de diagnóstico histopathológicos. También análisis de diagnóstico de diagnóstico cytopathological. citopathological. Cytopathological. 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 Análisis de diagnóstico. Dice microscopic. Microscopic. Esto se puede traducirlo de dos maneras. Análisis diagnóstico microscópico que no no estaría bien. ¿No? Porque estaríamos como diciendo del tamaño. Pero sí está bien traducirlo como de microscopía. ¿Sí? O sea, los que se realizan en base a microscopía. O sea, de microscopía vendría a ser la traducción. y por último en este caso análisis de diagnóstico de otra materia que ustedes van a tener análisis de diagnóstico bacteriological bacteriológicos que es una rama muy interesante ¿Sí? De todo lo que es los análisis de diagnóstico bacteriología. No es sencillo pero es interesante. No confundamos las cosas. Si es interesante no quiere decir que sea sencillo ni grisazo. Pero es interesante. Bueno, estos son algunos de los análisis de diagnóstico que realiza el profesional de la salud. ¿Sí? Hasta acá alguna consulta que me quieran hacer o preguntar sobre alguna de las expresiones o palabras que vimos. De mi parte no, profesor. Bueno. Entendí bien. No, creo que está desentendida bien. Cualquier cosa después me pueden mandar mensajes por el campus. ¿Sí? Principalmente por el campus y hacen copia por el chat de Whatsapp. ¿Sí? Performs chemical. La palabra performs que es esta que está acá que estoy marcando aquí. ¿Sí? Con el cursor del mouse. Quiere decir realizar. Viene del verbo realizar. Y la palabra que le sigue que es chemical C-H-E-M y latina C-A-L chemical es el adjetivo químico. Puede ser químico, químicos, química, químicas. Siempre hablando de adjetivo. En este caso es químicos porque estamos hablando de análisis. ¿Sí? Gracias.